Cuando hablan de las personas que más plata tienen, más multimillonarias, todo eso ¿Por qué no entra Zara, boludo? Tiene todo un desierto ¿Qué es Zara? La que tiene todo el desierto, no sé cómo es el apellido ¿Vos lo conoces, eh? Sí, ya sé de quién habla ¿Viste? Mira que tiene la marca de ropa Ah, ¿sí? ¿Es la misma? Sí La marca de Yerba también ¿Cuál es esa? Zara ¿Cuál es esa Yerba? ¿El Yerba de Zara, boludo? No la conocía No la tengo Pero mirá Capaz la plantan ahí en alguna parte del desierto, boludo ¿Y puede ser? ¿Para que se que es más rápido? ¿No es? Perdón, eh Sí Cuando hable filmmaker, la misma agarra ¿Te agarra algo, no? Sí, me agarra un pe... No, no es el desierto de Zara ¿Cómo no? Es de Zahara Claro Bueno, si vos lo querés decir en Cordobeta, todo bien, pero... Claro, boludo Ah, vos decís que es el Cordobeta ¿Vos sabés dónde nació? Vos decís que nació en Córdoba La Zara que duele del desierto El desierto del Zahara En realidad es de Córdoba ¿Está en Córdoba el desierto del Zahara? Es una multinacional que tiene marca de ropa, desierto, yerba Vos me estás diciendo que el de desierto ¿Qué edad en Córdoba? No, no sé Yo ese dato no lo tengo, no ¿Sabés qué? Venía de un desierto, no muchas personas Claro Que de falso no tiene nada De hecho tiene mucho desierto ¿Por qué te reí? No me reí ¿De qué te reí? No, yo no me reí 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 Seguí riendo Seguí riendo Sara, es cordobesa, tiene una marca de ropa No, marca de yerba Sí Y algo más tiene que tener Y vos decís que ¿Qué más cosas tiene? Todas estas cosas que tiene No entran entre los más multimillonarios del mundo Porque vos cuando le preguntás a la gente ¿Qué te dice? La básica Bill Gates Bill Gates ¿Qué tiene? ¿Cuántos desiertos tiene? ¿Qué tiene? ¿Una jungla? ¿Una sabana? ¿Qué tiene, boludo? Y sabana seguro Almohada Almohada Acolchado, colchón, cama Escuro, colchón también debe tener Sí Bill Gates Bill Gates Bill Gates Debe tener todos tres plazas Sí ¿Plazas también decís vos? ¿Las de acá? ¿Vos sigues plazas buena acá? Bueno, vos me estás comparando tres plazas con un desierto, gordo ¿Te estás dando cuenta lo que decís? ¿Estamos hablando de Bill Gates? Sí De Bill Gates A ver si tiene más plata que Sara, la del desierto Sí, la del desierto Yo decía de plazas y del colchón Ah, burrito el tipo de chicos, me enganché mal No sé, sí Porque todo Igual está bien lo que hice Porque todos decimos ¿Quién es el prócer más importante de Argentina? Vos, Pollo, ya Tres, dos, uno Messi No ¿Y todo viejo? ¿Más viejo? ¿Más viejo? Bruno Bianchi No Diego Bueno, sí No Más viejo ¿Más viejo? Alfredito Di Stefano No San Martín ¿Y cuántas plazas tiene San Martín? ¿De Tucumán o de San Juan? ¿Cuántas plazas tiene San Martín? Tiene parques Sí Plaza Tiene clubes Sí, pero es lo que te dicen, viste Que la plata la gastes Antes de ponerte de parques Tantas propiedades Y ya está Finiquitosa Sí, bueno Pero yo lo que digo Ahora estamos conmemorando todo el tiempo a San Martín De hecho ahora el 17 de agosto No es la muerte de gente de San Martín Sí No sé si O sea, no es el que muere ahora el 17 Porque está tan muerto, digamos Claro Pero se rememora eso, sí Claro Y el tipo era un hijo de puta ¿Era un hijo de puta? Y tiene todas las plazas No te das cuenta, vos Sí, sí Está muy lindo Ah, San Martín, San Martín Plaza San Martín Ahí En la plata hay dos O sea, vos decís que empezó el proceso de privatización Hace rato Digamos, hace años Viene hace décadas, FAU O sea, Argentina en algún momento se va a llamar San Martín No O está todo privatizado No, Sara El tema cuando se llame Sara Martín Algo de Franco ¿Qué Franco? Martín No sé quién es Ah, está entondado también Sí Parece que está entondado, sí ¿Puedo decir que tiene alguna plaza, Franco? Y habría empezado a averiguar por los dudas Sí, ¿no? Podría ser Porque uno nace y ya Mama, que es normal que las plazas sean de San Martín, boludo O de Belgrano O de Moreno O de Ascuenda O de Italia Paso Claro, bruto Ahí se nos metió un país Un país nos privatizó una plaza España ¿Qué? ¿Pero qué estás pensando, viejo? No sé No, y la plaza que discrimina a Plaza Rocha ¿Por qué le decís así? Tiene razón Tiene mucho de razón, eh Total Y después hablamos de Colón ¿Eh? Porque ese vino, nos invadió Y le hacemos un club ¿Cómo es? ¿De qué está raíz? Un club, una ciudad Un teatro Todo, todo Un órgano Conocí al club, nada más Cuando vos, cuando Los padres, que no quieren mancar a los pibes en verano Porque están hinchados de la pija La... no, para No, para ¿Qué? No, para que mire ¿A dónde los mandan los padres en verano? A la colonia A la colonia, que es la con inteligencia artificial Colón y A Si te querés Querés olor bien ¿Qué te pones? Perfume o Oblizofón No Desolante Colonia No, no Acá no Claro La otra vez yo me le dio un poquito la panza Iba al baño y no podía Una colonoscopía me hicieron Estaba con todo el colon Metiendo un par de lorto Pero y ahora ¿De qué se me dio mi abuelo? Cáncer de colon Y eso que nos dicen Colon irritable Es irritable el chabón Y nosotros nos hacemos oídos sordos Si Si, si es muy talentón Vamos a despertarlo Muy bueno chicos ¿De qué se me dio? No